Ya se definieron las coordinaciones estatales de los nueve, ocho estados y la Ciudad de México, la capital del país. El distrito, como yo digo, porque es más que una ciudad, o en todo caso sería una ciudad-estado. Ya están las nueve coordinaciones. Cinco mujeres, no hay sorpresa. Este, Yucatán, Huacho. Veracruz, Rocío Nale. Tabasco, Javier May. Ninguna sorpresa. Traía mucha ventaja. Puebla, Alejandro Armenta. Yo sabía que los resultados iban favoreciendo a Armenta, así quedó. Ahí traemos un problema porque nuestro amigo Nacho Mier quedó lastimado. Morelos, Margarita González, mujer. En Jalisco, Claudia Delgadillo, que estuvo muy cercana de este, se me fue ahorita el nombre, compañero, que fue hace también seis años candidato a gobernador. Y que sí ganó la encuesta, pero por el tema de género, que a Claudia Delgadillo, que se le acercó mucho, Claudia Delgadillo, hasta donde yo recuerdo. Más ahorita si me prestas el que me estabas enseñando, Jorge. Y Alma Alcaraz, en Guanajuato, que es la compañera que, para mí, sorpresa, a Schiffel, se le acercó muchísimo. Entonces, en ambos casos, en el de Jalisco, fíjense. En el caso de Jalisco, Lomeli quedó con el 23.9 y Claudia Delgadillo 18.6. Digo, sí le saca cuatro puntos o cinco. Pero yo hubiese pensado que iba a ganar con mucha más ventaja. Ganó. Pero por el tema de género, quedó Claudia Lomeli va al Senado. Margarita González ganó. 20.4, no había discusión. Y Víctor Mercado, ahí esperaban que fuera Radín... No me acuerdo su nombre completo, es el nombre hindú. Y Radín Granada. Y quedó fuera. Víctor Mercado le ganó. En el caso de Puebla, Armenta 22.3, no dice aquí cuánto quedó Nacho Mier, porque Nacho Mier quedó en segundo. Claudia Rivera es la mejor posicionada, pero está en el tercer lugar, con 11.9. En el caso de Tabasco, Javier May 51.2, de lejos. Yolanda Osuna 14.5. Ahí no dicen qué lugar está Yolanda, pero debe haber quedado Ojeda Subieta arriba, creo yo. Pero no sé. En el caso de Veracruz, fíjense. Rocío Nale 16, Manuel Huerta 15.2, están empatados. Y luego, en Chiapas, Eduardo Ramírez 16.2, Sácil de León, muy cerca, con 14.7. Ese era un estado donde podía ir mujer. Al final, quedó Eduardo. Y la gran controversia. La Ciudad de México, la capital del país, Clara Brugada, le ganó 2 a 1 a Omar García Harfus. 40.5, bueno, poco menos 2 a 1, por 26.7 de Clara. Una diferencia enorme de 14 puntos. 14 puntos. Clara Brugada quedó en segundo lugar. Y es la mujer mejor posicionada de todas las mujeres. De todas las mujeres. La que le sigue es Guanajuato o Alma Alcaraz. Entonces, no había duda, por más que estén intrigando, que le correspondía a Clara, por el asunto de género, la coordinación de la capital del país. Para muchos ha sido un descanso, un respiro, porque, bueno, aquí se hablaron a Harfus. No, yo creo que sí trae un respaldo importante. Era población abierta, también eso hay que considerarlo. Y quedó clara para muchos de la izquierda, del movimiento, de la base, pues se da tranquilidad. Con las candidaturas, el PRIAN cada vez más cerca al basur de la historia. Así es. Así es, porque en general se resolvió bien. Harfus va, es institucional, ya declaró que no hay ningún litigio. Y el único problema que traemos ahí es Puebla, que está difícil, que va a estar disputado, que Eduardo Rivera, el candidato del Frente Guango, es el alcalde de Puebla Capital. Y que si no vamos en unidad, nos metemos en dificultades. Entonces, yo espero que se resuelva. Nacho Mier no va a romper, pero sí está lastimado. Yo espero que... Hoy no lo busqué, fíjense, no lo busqué. He andado en la locura. Vieron que empecé tarde aquí. Le voy a echar una llamada ahorita terminando la videocharla. Pero en términos generales salimos en unidad. Sácil va a ir al Senado. En Chiapas, Eduardo era... Hace seis años lo bajaron de la candidatura. Tror Rutilio, Eduardo se fue al Senado. Y entonces, hoy otra vez, que va mujer y otra vez estaba complicado. Yo creo que lo resolvieron bien. Bien, Eduardo Ramírez y las compañeras que van son competitivas, todas. Son competitivas en Jalisco, en Guanajuato, que son estados difíciles. Aunque yo creo que en ambos Morena anda muy bien. De simpatía, disputando la gubernatura. Y ahora que ya tiene nombre y apellido, las candidaturas, vamos a ver qué impacto tiene. Yo espero que tenga un impacto positivo. En Jalisco no está fácil. El que va por movimiento desahuciado es un hombre que ha sido dos veces alcalde. De un municipio conurbado, creo. Y es alcalde de Guadalajara, creo, ahorita. No sé. Tiene presencia. No será una batalla fácil. Guanajuato, los paneaguados llevan muchos años gobernando. Van a mandar una mujer. Va por primera vez gobernar una mujer guanajuato. Porque nosotros llevamos mujer y ellos llevan mujer. Y traemos muy buena simpatía de la gente con posibilidades de ganar. Y la mujer, el alma, está muy pareja con que parecía que Sheffield, que había sido candidato hace seis años, pues iba a salir muy arriba. Bueno, bien, bien esa definición. Yo creo que bien en general. Clara Brugas es una mujer de izquierda. Ha hecho un trabajo espléndido ahí en Estapalapa. Lo he comentado. Con las utopías y espléndido en general. Es una mujer muy trabajadora, de mucha experiencia. El movimiento va a ayudar porque sí había mucha tensión, había mucha preocupación con la posibilidad de que García Jarfus, que fue una sorpresa, un respaldo enorme, un respaldo grande de la gente en la capital. Lo veía con mucha simpatía. Entonces, pues resolvimos. Resolvimos, resolvimos bien. No he hablado con Mario tampoco. Se han dado caer en la locura hoy. Pues mañana a ver que me comentan adicionalmente que voy al evento de Yucatán. Pues eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Reitero. Resolvimos muy bien. Bien preparado para el combate contra la mafia y la corrupción. Es un maestro para el debate y un morador sin comparación.